bien es un capítulo más de este let's play de mario odyssey vamos a continuar donde lo dejamos en el desierto no sabemos qué está pasando aquí porque todo está congelado y bueno no sé qué nos van a poner a hacer cuántas lunitas tenemos que conseguir la cosa puede que se irá a los poder destruir así de acuerdo de los movimientos vamos a preguntarle a este sujeto que está pasando qué frío no sé cómo pero el desierto se congeló de repente anda se lo explica todo pueblo de sol titlán muy mexicano dice un taxi que no llega llevo dos horas esperando fm está muy duro cap y cap bienvenido pero recordar que es de los trajes no accesorios vamos a ver qué me vendes tú a mira con monedas puedo comprar cosas y traje de baño energía luna de reno papas me llevo este no va a servir ya tenemos la primera y sólo nos costó 100 monedas para mí una ganga y pero te como agarro ayer tengo hay otra a hacer a ver este men nos vende por moneditas moradas de aquí que no tengo ninguna este traje está bueno recuerda el de mario par y uno de mario par y dos de chitan viejo me caí tan mal el audio de corrompa voy a llorar el estudio sigue mirando el móvil digital rain sí pero ahora es por cómo se dice voluntad propia ya no es necesario antes era obligatorio pero ahorita ya no por fin tenemos internet de vuelta internet decente ya está congelado dice a este tipo es medio de dinero pobre men sigue esperando se congeló adrede para no apagarte es un moroso bien tú que dice el reino se congeló justo cuando apareció esta pareja rara por qué nos hacen esto muy bien entonces es obra de bowser supongo que cuando venía a a invitar a la gente a su boda no a mira sujetar tengo que poner tres el mensaje es claro dice como cuánto mides eh mido 1.79 1.80 no me acuerdo el número exacto pero ando en esos en esos tamaños yo recuerdo que 1.80 pero este en una medida que me hicieron hace poco empírica o sea con metro de madera no fue así como algo especial ni nada contaron 1.79 entonces no sé eran las huellas de bowser vamos a seguirlas se van desvaneciendo supongo que se fue para acá hay aquí que entrar a ruinas de salted land tengo que hacer si la verdad es que eso me gusta con mi estatura no me considero tampoco muy alto pero siento que me beneficia ojo que es esto uah a ver anda que puedo estudiar con esto mira ahí brilla me hace que ni se me hace correr Spyro es que si es del mismo género el tipo plataformero y así ahí está hombre estas energilonas también easy peasy el tema es cuántas ocupo si si estoy a gusto con mi estatura o sea no me siento muy alto tampoco digo porque tengo compañeros de trabajo que son más altos que yo y me me hacen sentir muy alto pero eh me me o sea siento que me beneficio mucho de mi estatura al alcance de lugares y y así no ocupo subirme a sillas y cositas así para mí eso es es ganancia Spyro es otro juego que tenemos pendiente loco de hecho si lo tenemos en librería de hecho deja tú hace poquito eh hubo tuve una compañera de trabajo que era más alta que yo man o bueno a la o sea estaba de mi vuelo y es bastante raro porque como dices tú es difícil encontrarte igual a ver si puedo llegar very nice men están muy fáciles las energilunas que tan lejos puedo llegar ah mira un toque y me muero y tú digital rain estás feliz con tu estatura mira llena energiluna ahí arriba consejos por viajero azotón bueno si ya lo hice a aaron carrillo dos mil dieciséis balbucea que onda forma buenas noches conforme con lo que hay hola aaron saludetes como andas ya andamos aquí con mario loco acaba de descubrir que eso morado no es amigable lo aprendí a la mala hey porque está brillando otra vez se supone que ya saqué la energiluna de ahí ae 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 ¿Cómo llego a esa energiluna de arriba? Creo que tengo que ir a la... Mira, hay algo que brilla Supongo que es otra energiluna Hay muchas energilunas Aquí puedo esperar el taxi Pero creo que la clave es esta pirámide invertida Me parece muy... Fuera de lugar Dice, ¿ahora cuánto estás pesando? Ahorita estoy pesando... 77 en promedio, ¿tú, digital? Antes pesaba 120 ¡Ah! Tengo... Ya la regué, man Ahí está Tengo... El croma movido O sea, tengo las escenas movidas, ni modo Dice, ¿qué es esa luz? Es una energiluna, compa Dice, ah... Ando bien, aunque escuchando... Aunque escuchando... El original soundtrack de Final Fantasy VII Tiene buenas rolas, eh Final Fantasy VII Así nomás Ah, mira, un humano Tengo un cliente esperando Pero parece que el coche no arranca Arrancará en un buen rato Brrrr F-Man Es un taxi Congelado Ah, mira Hay una múltiple energiluna Es una multiluna Bueno, vamos a alcanzar Qué misterio Qué misterio Ey, dime qué está Anda ¿Qué me está pasando aquí? Bienvenidos al titlan ¿Vienes a turistir un rato? Estás al tanto de los usos del guía, ¿verdad? ¿De la guía? No sé Qué alivio La guía es como que te va diciendo Dónde ir, ¿no? No la ocupo Si la activo Me sentiré humillado Después de todo somos gamers, ¿no? Nah Cinco minutos después Ayuda No sé qué hacer Mira la tierra Digo la tierra, la luna Ay, para el que decía que la tierra no era plana Miren No más Si hago mi figura que esas ovejas las tengo que recolectar Estoy reconociendo el escenario Llevamos cuatro dirigilunas Monsejos para bajar a rodar Cuando lleves prisa o tengas que bajar a una pendiente alta A toda velocidad Agachate y oprime griega Y te pondrás el celular Oh O sea, así Se escaparon mis tres borregos ¿Pudieras traerlos de vuelta? De pases, man ¿Qué no lo haces tú? Que tire la oveja por el barranco ¿Cómo me lo llevo para allá? Ah, ok Que golpeándola Ay, me llevo una ¿Qué tengo que hacer aquí concretamente? Hola ¿Tú hablas? Sí Saludos Se llama Quintriga Saludos viajero Hoy para ti También Bachi Villa Chisterense Tienen la respuesta a mi pregunta ¿Qué es lo que el Taimado Esperento Quiere de este reino? La maraca es un res Ay, ¿qué quiere aquí? Un anillo, ¿no? Unas maracas Pues la maraca va Con el lugar de aquí, ¿no? Pero Supongo que está buscando Un anillo La respuesta es correcta Tal vez deba considerar La dificultad de mis cuestionarios En fin, adelante ¿Qué pasó? Oh my god Y la tiné Fue simplemente Deducción Ojo Un tesoro Vamos a ver Ven, ahí tenemos Una Virgiluna Sale el tesoro De Quintriga Let's go Gracias Tu Easy peasy ¿No estás cansado De responder A mis preguntas? Vamos ¿Cómo lo haces esta vez? ¿Cuántas monedas necesitas para viajar? No hablamos de la polarena Ay, no sé Como bien Supongo que 30 Correcto No tengo idea De cuánto cobraban Puse una cantidad Prudente Y me funciona ¿Qué tengo que hacer? Hay un cuadro ahí No puedo escalar eso ¿Qué? Hay un pasaje secreto Que lleva hasta allá Se supone que es el pasaje Un pasaje subterráneo Ojo Me acaba de dar una pista De mareas, Mario Eso dolió Eso dolió Eso dolió Quiero cruzar hacia el otro lado Pero no puedo Pero no creo poder Hacerlo desde aquí Es que está el puente Roto ¿Qué tengo que hacer? Mira, ahí hay unas monedas moradas Esa luz es importante, creo A ver, vamos a la luz Intentemos llegar a la luz De alguna forma ¿Qué me sirve? ¿Para qué sirves? Oh ¿Qué es eso? Anda, nada El giluna Ay, maldito Ok, es por ahí Ok 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 Otra energía luna, si de gratis Ah, me voy a ir por ella, que malditos Y ahí abajo hay una palanca A ver, ¿para qué es esto? Anda Yo tengo mil monedas Bueno, vamos a volver ¿Dónde caiga el Mario? Vamos a subir Hacemos trampita Bien No hay secretos Sí, aquí hay secretos Vamos a bajar por aquí Y creo que podemos subir Hacia el agua Parkour Pues vamos a subir Está guapo Está guapo este Donde había monedas moradas Pero cómo agarrar eso A ver, esta energía luna es diferente Tuvo animación Así que esto es importante Es Kirlos de la energía luna de la arena En la arena Hay una en plátano ahí Ah, no, es una luna, no Un plátano Bueno, aquí parece que cambia las cosas un poco Y aquí para qué es Me está enseñando qué Y aquí qué ¿Qué? 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 ¿Dónde cae el barrio? Mucho efecto en cadena Entró en bucle eso Agua vanga Bien Ya Ah ¿Qué pasa si me ha deseado? ¡De verdad! Me fakearon Bien Supongo que... Aquí es así Es raro caminar Esa es de huellas Aquí hay un mapé Mira, ahí están las huellas de Bowser Vamos a seguirlas Para acá El men llegó aquí ¿Pero cómo derrito eso? Para allá Para acá Estamos siguiendo el camino de Bowser Ah, ok Aquí hay un acertijo Pero para hacerlo... Mira, que hay otra banana Banana Aquí hay otra banana ¡Auch! Esto dolió Ocupó... Ocupó... Una de esas cosas Con este subimos Con este subimos Ah, en serio No te caigas No te caigas Ahí está Aquí hay otra banana Un gato Y aquí hay otra banana Que no hay otra banana Que no hay otra banana Muy bien Estamos siguiendo las pasas de Bowser Así que esta Energiruna es Es principal Te lo dije Seguimos No sé ni cómo hice eso Es que me equivoqué A ver Ah, mira, ahí está Bowser Y la princesa O sea, podemos llegar a rescatarla ¿Cómo lo hacemos? ¿Vieron? Ahí está Bowser, man Seguimos los pasos Auxilio dice La cuesta está que arde en la pirámide invertida Seguro que están tratando de robarse nuestro anillo de unión Espero que no se vayan a robar nuestro tesoro Yo los ayudaré, ciudadano promedio Esto es sospechoso Se los dije Era sospechoso O sea, me falté un poquito O sea, me falté un poquito O sea, me falté un poquito Vemos y luego brincamos en el segundo Ok, saltamos en medio Supongo que regresamos por donde llegamos Y aquí Me estoy guiando por la pared En la pared las líneas que tienen Como que los bordes separadores Es mi punto de referencia Y así es como consigues una energía en luna gratis Oveja Apúrale 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 Ahí te van dos Te falta una ¿Ahora que está? Apúrale 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 Ajá, le atine Ajá No, no te caigas No, mejita Oye, bro No te quiero dar esta noticia, pero Ya sabes que existe el cielo de las ovejas, ¿verdad? Bueno Quiero que sepas que si no lo encuentras Seguro está ahí ¿Qué es eso? Dije, ¿qué es eso que tiene nariz? Son espinas, ¿no? De lo que me clavé ahí Ah, aquí está Revivión, let's go No te vas a morir esta vez, ovejita No se caiga adentro Ahí está Estamos consiguiendo todas las energilunas De hecho, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Supongo que son todas las que se consiguen en este mapa Vi una pareja muy extraña entrar a la pirámide Creo que fueron a ver el legendario anillo de unión Vamos a salvarte, bitch Ya te salvo Interior de la pirámide invertida Ah, de cabeza Ah, de cabeza Estamos afuera Estamos afuera Ay, no, caí Ay, no, caí Ah, mira, sale del 2 de ahí Mira, sale de ahí De la pared como yo Very nice Bueno, supongo que ocupo El cohete Para ir para allá Para el frente Ay, no, caí Llegamos a la cima Sí, ahí está Sí, ahí está Bowser, baja aquí Me quetece No, no sé cuáles Buscan el lío de unión, ñoños Pues se pueden ir olvidando de encontrarlo Porque lo tiene el jefe Y nunca lo verán Porque no están invitados a la boda ¿Dónde? Está waifu ¿Cómo te... ¿Cómo te mató, waifu? Ah, se cubre Ah, ok Le tengo que regresar la bomba Así Ay Ay, avientanla Toma Un alien Cuidado Ay, avientanla Ay, avientanla Me latinaste, marionambre Ay, avientanla Ah, avientanla Atínale Todo lo que tienes, waifu ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? Ay, se mudrió, men Yo no quería matarla Me caía bien O tú viste una multiluna Trifulca en la pirámide Y esa vale por dos, ¿no? Por tres El hueco en el desierto OMG Esa broda Retrasó un poco Nuestro progreso Pero aún así Seguimos recolectando Energilunas La pirámide invertida Está flotando Y ahora hace más frío No me sorprendería Que Bowser Está detrás de esto Siempre está causando problemas Pues vamos Pues vamos ¿No? Hay zombies, men Hay zombies 35 de 100 ¿Cuál es el secreto que buscas? Oh, yo lo conozco Sí No puedo decirte dónde está Pero te doy una pista Test de las arenas superado Test de las arenas Está bien escondida Y no se llama ni de día Y whatever Test de las arenas Ya la hice, ¿no? Conseguí llevar los cales A la torre Mi próximo objetivo Es la pirámide invertida Ah, ok Es para ahorrar camino ¿Qué es esto? Hay un tesoro En algún lugar De esta habitación Pero tendrás que sentirlo Para encontrarlo Camine y siente Te lo comunicará El suelo Deja que se mueva Hasta el tesoro Ay, no Qué tonto No se ve difícil Pasemos en corto O sea, cuando vibra Es cuando está más cerca Supongo Está de este lado Porque vibra más Aquí, ¿no? ¡Ay! 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 ¿Cómo lo agarro? Camina y siente lo que te convierte en el suelo. Deja que se mueva hasta el tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rayos! ¿Cómo se? ¿Cómo libero el tesoro? ¡Qué rayos! ¡Encontré el tesoro, men! ¡Ey! Dos energilunias e hice todas las del mapa. Cortamos camino. ¡Ah! ¡Ahí hay otra! Hay que subir. ¡Pingüin Senei se balbucea! ¿Jorna a qué horas dejas de hablar como guapo? No se puede, man. Nací con esta maldición. Nada de creas. Este... Tengo que exagerar. Estoy sacando más energilunias. Hay otra aquí. ¡Qué loco! ¡Ah, ok! De noche hay más. O sea, de noche hay... como que otros acertijos. ¡Pingüin Senei se balbucea! ¡Jorna mi abuelita no me dejaba verte que porque estás muy guapo! ¡Le pegue ahorita esta en el hospital! ¡Ella se lo buscó! ¡Jajaja! 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 ¡Se lo merecía! Ahí está la energilina arriba. Vamos a por... ¡Oh! ¡Mira! ¡A dónde vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Reino Metropolitano! Ruta secreta en Nueva Donk. ¡Omg! Estamos en una ciudad... ...moderna. Interesante. Muy interesante. Nueva Donk. ¡Pero de noche! O sea, ese no estaba en la mañana. Creo que hay algo ahí debajo. Iría a explorar, pero es que de agujerofobia ayuda. Digo, aguda. Va, yo voy. Yo no tengo agujerofobia. Es un calabozo. Templo subterráneo. ¡Ven! 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 ¡Me caigo! ¡Ven! 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 Ese puede caminar bien Así es, pingüin Anda Ayuda No, men, te matan Ahí llegó Avanzamos Por las platas Dejaré una pibu Pensé que saldría algo Agua bonga Agua bonga Vi el camino Y te tome Espera, 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 espera Vi algo ahí Ah, no, está bien Continuamos Ojito Bajo tierra y más allá So what Oh my god Dongo, dongo Bongo, bongo Es de Zelda, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiene unos brazos flotantes Unas manos flotantes Mi anillo ¿Dónde está? Bajo Este era el dueño del anillo ¿Tú me lo quitaste? No, no fui yo Ah, ok El hielo Bujón A ver Está nojado, está nojado Wow, ¿viste? Es medio de los dos Ouch, ouch, ouch Me matan, me matan Ouch, ouch, me matan Corazón, corazón Aquí Aquí Un golpe más y me mata No, me Me paniqué Dije, salgo por un lado Entro por el medio Y me tardé No es justo Porque había empezado Con un corazón menos Y solo me faltaba un golpe Estoy viendo que es Tres golpes Tres golpes y Tres golpes y Tres golpes, me matan Otro golpes y Tres golpes y Dice como esquive todo No te pases, me voy a morir otra vez, en serio Ahora tiro el hielo de arriba No, no lo vamos a hacer, es otra cosa Qué molesto, es que el piso es resbaloso No puedo creerme que estoy muriendo Pero no te voy a mentir, es divertido Ah, es cierto, es la cabeza de afuera Tienes razón, pingüin, no había visto el detalle de la cabeza Un golpe más y está acabado, creo No, 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 no Toma, pa' tu casa Está llorando hielos, pobrecito Hizo Goku, ah El hueco del desierto Uff, qué calor Pero supongo que esta era la idea Sigamos adelante, tenemos que alcanzar a Bowser Tenemos suficientes energilunas Lánzame el globo cuando quieras revisar Espérate, que Captain Toad está aquí Bueno, es el Toad de Ruidito Donde no encuentras más energilunas Te puedo ayudar a cambio de una donación de 50 ¿Quieres una donación? No es O sea, me daría una pistol, men La banda está feliz, men El desierto volvió a la normalidad Seguro nos volveremos a llenar de turistas ¿No es maravilloso? Taxi, por fin Voy al reino metropolitano, por favor Perdona por la tardancia No me criaste De acuerdo al problema con el que tuve que lidiar Prometo que lo llevaré al reino metropolitano En cuanto acabe de descongelar todo Taxi Taxi Ya sé, aquí más Pero ocupo más morados Tengo solo 44 Ay, pero como extrañé a este calorcito Ojalá que nunca se acabe nunca Bienvenido a las maquinitas La atracción que está poniendo el nombre de su titrán en el mapa Casinos Un juego que cuesta 10 monedas ¿Qué dices? Va Podría ganarte una Energiluna Dale, dale, juego Energiluna es gratis Tengo que agarrar una Es después del corazón Ah, ok ¿Cómo lo hago? Lanzate a tu gorra Ok One shot, one kill Trae más Energilunas Ya puedo ir hasta arriba de la torre Mira, qué hueso Oh, qué es esto Consejo provejeros Acállate Cuando te topas con algo interesante Pero está fuera de tu alcance Demasiado para bajar Para avanzar Ya te da la pena para gancharte Así Ojo Se no lo voy a venir Ah, mira Y ya que estamos aquí Oye, véndeme algo, ¿no? Ay, no metas estos sustos Si quieres comprar algo Tienes que entrar por la puerta principal Ah, no me deja Vamos a ver Vamos a ver que completamos Ah, mira Me lleva del vaquero Se ve guapo Me falta una Para el sombrero, man Yo me quedo con el del vaquero, eh Pero déjame consigo una Quiero el sombrero Así voy a pasar el juego Siendo un vaquero Vale, ya se está derritiendo esto Así que venden Dice Dice Dícate como nosotros Para ser parte de la fiesta Me temo que tu atuendo Está muy soso Fíjate en lo que hay alrededor A ver si te inspira Ay, no O sea Tengo Ay, ahí está Pero me está pidiendo Estirme como ellos Digo, está barato Pero tendría que buscar más Digo, más Cositas moradas Y aquí Aquí me Tengo que meter semillas Ahora hay más Un cohete ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no. Nada porque creer las cosas moradas. Quiero cosas moradas, quiero cosas moradas. No me pierdo de nada más. No, 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 no. Vendeme el sombrero. Vaquero. Ahí está. Terce narin, ¿cómo estás de cuentas? Cambiar, cambiar. A ver, me quedan siete. Y me faltarían 8 Para el vestuario No sé para qué me piden Tener El vestuario como ellos Hace mucho frío Hace un frío infernal Para abrir un mapa Ya estaba todo el frío Supongo que con su vestuario Puedo entrar ahí Que me darán No tengo idea Bueno La verdad es que hay pocos lugares Que me interesan aquí Antes de irme Que ya estoy por irme de aquí Porque pues ya pasé el lugar Si es cuando es necesario ¿Pero qué me dan ahí? Una luna Ok Entonces la regué Ok, yo quise ser vaquero Y no compré ese traje Mira, un oasis Ajá Ajá 4 Un poco 10, ¿no? 5 6 Ahora están 4 Este pa' que es Que easy peasy, men Hambre Notas en las palmeras A ver A ver Ese cameraman El cameraman ¿Qué pasó? Ey, háblame Ah, mira ¿Y esos peces? ¿Y esos peces? Ya, ¿qué tengo que hacer ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿escuando de él? Ahí se pongo No entiendo No entiendo No entiendo Voy por el grande Creo que el grande es importante Pasado Me anticipé ¡Suéltala! Let's go Hey men Atrapó energilunas Como un bastardo Oh, ¿y ese pájaro? Que brilla No, we gas ¿Dónde ganó ese águila? ¿Dónde ganó ese águila? ¿Dónde ganó ese águila? ¿Cuál es el águila detrás de ese águila? ¿Es un águila? ¿Es el águila? ¿Es el águila? Ok, tiene que ser con esos saltos. Ok, tiene que ser con esos saltos. Ok, tiene que ser con esos saltos. No es cierto, man. No entiendo, me deja bien lejos. ¿Listo? No te caigas, Mario. No hay que conseguirme, no es posible que no pueda. Qué satisfacción, qué satisfacción. Mira, quién viene aquí. Upsi. No hay que ser con esos saltos. ¿Ahí está? Ahora, ahí hay un tesoro. Dijo que hay un lugar oculto que me lleva para arriba. No hay que ser con esos saltos. No hay que ser con esos saltos. ¿Y ese de arriba qué? No hay que ser con esos saltos. Esa águila la puedo usar para agarrar esa de aquí arriba. Es lo que se me ocurre. Pero no sé cómo encontrar el lugar secreto que me lleva ahí arriba. A menos que hay alguna montura que se pueda caminar. Oar, ¿quién está en aquella? ¿Quién está en aquella? No, 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 no. ¡L Yin! ¡L Yin! ¡ frío! ¡Lonfe! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Qué es eso de arriba? Como un dragoncito, una lagartija grande ¿Y tú qué? ¿Han? Esa morra es un misterio El águila desapareció Ah, ya la agarré Pero si quería él ¡Bienísima! ¡Ya completé! Amigo o enemigo, espérate Estoy viajando en busca de lugares altos desde los que planear Esto me parece el lugar perfecto para saltar Que suba de la niña... ¡Chao! ¡Ah! ¡No! Lo arruiné, men Y no existen los accidentes 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 ¿Aquí está? Muy bien ¿De aquí abajo qué es? Quiere decir que puedo entrar con algo Voy a entrar con algo Algo que aguante el... Me pregunto si puedo controlar ese pájaro No había otro pájaro Mentor, pégale ¡Es gusto! La cámara no me ayudó De hecho ya debería pararme Me extendí mucho en este mapa Hice muchas cosas Pero ahora quiero ver si puedo controlar el mapa El pájaro Mira, hay otro pájaro allá Ah, ¿y este? Ese no estaba Hey tú, tienes cara de que te gustan los ratos Te gustaría caminar porque todos nos gusta Pero pocos se lo toman en serio Yo ahí estoy dentro Tengo un premio para la persona que supere esta prueba A ver... Si me gusta Las ruedas son sencillas Camina por el cielo siguiendo las flechas Y para ponerte algo de emoción Las flechas desaparecerán al cabo de un rato Para ganar tienes que conseguir menos 80 puntos Desde adelante Debe llegar 80 puntos Para ganar No te vayuno, no te vayas, te vas a dar nueve Ay, si esta dificil, eh Creo que ahí si lo logre ¿Tú otra vez? ¿Por qué recorto tan pronto? O sea, tengo que ir hasta el matorral Me hice menos Ok, tengo que ir hasta el matorral Ya, 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 ya Ya vi el punto de fallo Mejor Y luego es enseguida del matorral Estaba de dice 90 Este pajarraco, mami ¿Para dónde va? ¡Ah! 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 Encuentro cosas para todos lados que volteo a ver, eh ¡Ah! 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 ¿El pájaro? ¡Anda, mira! ¡Ves y va! ¡Man! Otro... ...cubo de estos. ¡Qué misterio con esos cubos! Y cómo se oye cuando los golpeo. Será misterioso. El asunto es que yo quería controlar a la ave... ...al ave para poder ir a ese de arriba, por ejemplo. ¿Cómo llego allá? ¡Dios! ¿Dios! Pues ya no, creo que queda poco, pocas lunas y zonas yo creo difíciles Como esa, otra vez, la del cielo, algo me dice que si puedo controlar a los pájaros Hola, ¿cómo estás? Soy Jaxi, a ver No, tarado Ese Jaxi me hizo perder 30 monedas de gratis Es que, ¿en qué me puede beneficiar el Jaxi? Ah, a lo mejor se... ¿sí? Ah, ok Nojito Interesante Nojito 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 Muy bien Muy bien Me siento como que en rápido y furioso Muy bien Doble energía luna, man. A ver, el tema es que ahí hay moneditas moradas. Poquitas, pero las hay. Pásate, subiste, Mario. Bueno, voy a conseguir las lonitas. Tengo que usar el freno más seguido. Loco, ya me sé. Oye, qué indiciante está este juego. O sea, ni me di cuenta que ya he pasado 40 minutos más de lo que contemplaba jugar hoy. Haciendo cosas de este mapa. Y solo en este mapa. O sea, realmente no era necesario. Ahí estamos. Ya está. Pues solo me faltó a lo que veo. El de ahí arriba. Un poco más. Bueno, pues es que acabamos, locos. Ese de arriba. Los de arriba los haré después. O sea, en el primer mapa también tuve uno que no sabía cómo llegar arriba. Y aquí lo único que se me ocurre es que pueda... Este... Que pueda convertirme en un pájaro. Es lo único que se me ocurre. El tema es que es una lata andar cazando a los pájaros. Así que tendrá que ser después. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Aquí. Oh, 53. Creo que me exageré. 53. Energy Lunas en solo dos mapas. La nave odyssey ha ganado potencia. Y ahora nos lleva a... Uy, dos puntos. ¿A dónde crees que habría ido Bowser? Reino lago o reino arbolado. Uf. A ver, pingüín. Dime tú. ¿Cuál crees que haya ido Bowser? ¿El arbolado? Creo que tengo que ir a todos, como quiera. Tú decides, como tú me estás acompañando, tú decides a dónde vamos ahora. ¿Arbolado o reino del lago? Yo creo que vamos a ir... El arbolado. Va. Vamos al arbolado. No sé si tengo que ir a todos. Yo creo que sí. Adiós, desierto. Primero, secuestro a Tiara. Y ahora se robó el anillo de unión. ¿Acaso piensa robarse todos los elementos de la boda? ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades del viaje? Consejo para viajeros, lanzar y dirigir. Luego de que alcances... ¿Lances tu gorra y hit el control? Ah, sí, ya lo sé. Sí, ya me lo sé, compa. Reino arbolado. Jardín de vapor. Interesante. Es un lugar abandonado hacia el Jardín Celeste. Oh, my gosh. Pero eso será en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya vete a dormir. Justo iba a eso. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo de este despedido de Mario Odyssey. Cuídense. Pura vida. Bye.